Muy buenos días, mi gente. Muy buenos días, mi gente. Comenzamos un vídeo más. Vamos a recoger un poquito, a organizar un poquito, porque nos vamos para la línea. Así que vamos a preparar. Pero es que antes, también, han hecho ting-tong en la puerta. Ah, sí. Bueno, que ya lo mostraremos. Al final de este vídeo la disfruta vos que nos has llegado. Esta mañana un poco corriendo te queda por las caleras. ¿Y qué dices? ¿Qué va? Yo ya hago un salto de esto. Hugo, porque tú no me has visto. Yo hago ya unos movimientos desde que estoy en el gimnasio. Tengo una agilidad, un impulso. Que salta los carnos de 4 en 4. ¿En 4? O sea, esa era. El repartidor se queda así. Y seguro está el salto de apértica. Bueno, total, que nos vamos por otro tema. ¿Vamos al dentro vídeo? Sí. Mi gente, dentro vídeo. Lo que estaba contando, mi gente. Que vamos a organizar lo que... Y yo ahora voy a quitar también lo de desayuno. Y voy a recoger, voy a echar las cosas para llevarnos. Lo que nos vamos a llevar. Para este fin de que vamos a... Es el fin de semana. Es que sobre todo vamos a ir por el tema del bautizo de mi sobrina. Que es la hermanita que va a hacer después la comunión. Claro, y más adelante, al final de este mes, la hermana... La hermana... La comunión. Que tendremos que ir otra vez para allá. Que, o sea, la que va a hacer la comunión, fui yo el padrino de ella. Que antes se bautizó. Bueno, fui, soy el padrino de ella. Que antes se bautizó. Y ahora la hermana es cuando se bautizó también la hermana. Ay, exactamente. Tenemos un lío de bautizos y de comuniones y de todo. Soy bautizos, comuniones, boda, bautizos, comuniones. Este año tenemos una agenda muy... Muy apretada. Tú miras de arriba. Que mira. Voy a afeitarme. Te vas a afeitar, ¿no? Sí. Yo me voy a quitar esta bata para remangarme. En vez de así, me voy a remangar y me voy a quitar esto ya. Su traje oficial. Eso ya va a incorporar en el cuerpo. Sí, ya sí. Es algo que tiene que llevar, sí o sí. Está muy bien, ¿no? Porque es como de antrina. ¿Eh? ¿Tú dices antrina o golondrina? Golondrina. Golondrina tiene tu... En los sobacos tiene golondrina. Sí, golondrina tiene abajo. Ya, mi gente. Todo lo que tenemos. Vamos a mostrar todo lo que tenemos liado para un fin de semana. Imagínate tú si nos fuéramos una semana. Bueno, es que claro. Es que por lo poco que te lleve, lo mínimo, siempre lleva muchas cosas. Ya, mira, 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 el transportín, ahí toda la ropa, cargadores, cosas del ordenador, del portátil también, que lo tengo en la cama, por aquí zapatos, chamarreta, cepillo de dientes, laca, etcétera, etcétera. Y cerramos laca, si tú no tienes pelo, pero si la laca la ha cogido para ti, yo no uso. Ya me ha citado, como habéis visto. Y ya... Ah, ¿verdad? Lo de eso sí, y la... Por si me tengo que perfilar un poquito, me lo llevo. Y ya allí, en casa mi madre me haré la cera para quitarme porque... Esto no, hasta las maquinillas, ¿no? Ay. Y esto me tengo que llevar, que esto ya en mi maquinilla yo pueda afeitarme. Eso, eso es lo que te he dicho. Ay. Y ya está. Ya está. Aunque no parezca mi gente, pero no vea cómo crecen los pelos. Te lo juro, de verdad. Hoy crece mucho el pelo en la cara, pero aquí arriba, poco. Ahí. Esto tiene que estar adelante. Ya está. Pues esto todo listo. Ahora vamos a ir por el coche. Venir, traerlo para acá y ya coger transportín y ya meter los perritos y ya irnos nosotros. Y llevarnos todas las bolsas. Venga, que son las tres menos diez. Venga, caos, vamos. Ya estamos en el coche, mi gente. Roy. Ya vas a pasar Marbella y todo, ¿eh? Sí. El Roy y la Lola en su transportín. Ahí tranquilito, que estaban deseando. Nos ha escuchado por las bolsas. Preparándolo todo y se han vuelto locos. Como se le huelen, ¿eh? ¿Cómo sabes que cuando vamos a casa de mi madre? De verdad, es que es increíble. Esta vez que no lo veo. Escucha, es que dice, los animales te entienden, de verdad. Perfectamente. Claro que entienden, además que les falta hablar. Perfectamente. Le abrimos nada más que la puerta del transportín y se meten del tirón como locos. Como diciendo, uy, que nos vamos. Son más callejeras que nosotros, perros. Mi gente, dejadme en comentarios si os gustan mis gafas Ray-Ban. Estas son buenas para el sol, ¿eh? De óptica. ¿La que...? Sí. ¿La óptica? Sí, la que promocioné yo de la óptica avenida. Mira, me queda muy bien. Anda que no. Anda no, como se nota la calidad cuando son buenas. Anda, ve hasta 400.000 kilómetros más adelante. Sí, sí, sí. No, pero que se nota, hombre. Cuando algo bueno, ¿qué se nota? Hombre, lo que es las patillas y lo demás y todo, se nota que es calidad. Pues sí. Pues mi gente, hoy hace un día espectacular. Calor, calor, calor. Calor, calor. Uy, ahora pasamos un túnel. Increíble. Sí. Y ya te digo, mira, en manga corta vamos, llevamos, claro, una chaquetita por la noche, por si salimos en casa a mi hermana y tú sabes, allí si suele refrescar o algo, pues llevamos. Pero aquí el sol girola es espectacular. Vaya sudando por las patas abajo. Cuando íbamos a coger coche, era una maravilla, sudando. Yo le dije a él, digo, ahora que estamos en abril, la calor que está haciendo últimamente. Pues espérate que llegue julio. Cuando llegue verano, sí que nos vamos a cagar por las patas abajo, pero literalmente. Yo creo que a mí lo peor es del 20 de junio al 20 de agosto. Es lo peor. A ver ahora que llegamos allí en la línea, porque mira el atasco que hay aquí. Mira mi gente, hay un montón de coches. Y el atasco que siempre aquí, llegando a Puerto Banu, siempre le pillo un atasco tremendo. Tremendo, siempre. Que vamos a llegar un poquito más tarde de la hora prevista. Menos mal que nosotros hemos señalado fuerte, porque la pizza que hicimos los otros días, nos sobró para por la mañana. La que hicimos ayer. La que hicimos ayer. Sobró la mitad de cada una. Sobró casi una entera, porque tú te dejas de tres troces y yo me deje dos. Y le faltaba un trocito para hacer una pieza entera. Exactamente. Y digo, vamos a desayunar esto, porque si no, para tirarlo no, mi gente. No, lo calentemos un poquito, que sí. Tú le has dado un hermoso en el microondas. Pero muy poquito, lo que es templarla, porque si le damos mucho tiempo, la pieza después te pone como los discos estos de que tú tiras y vuelve a ti. Como los discos de los voladores. Un buleba de eso. Uy, te pone madura y te partes todos los dientes. Te quedas con dos dientes, como un conejo. Le ha bajado un poquito el aire. Y eso que estaba diciendo, que a mí la comida, tirarla no, porque me da mucha pena. Comida no se tira. Pero te digo, hay que aprovecharla. Digo, ya desayunamos esto y ya está. Y ya, que da igual que comamos más tarde. Nosotros ya lo sabéis, estamos acostumbrados a comer tarde. A ver cuándo, me se ha venido ahora a la cabeza, que a ver cuándo haces tú la olla esta militar que tenemos, de callos. ¡Uy, qué buena! Para tenerlo ahí, en el arcón, y sacando poquito a poco. Uy, es verdad, pues mira, pues me ha dado una idea para la semana que viene. Callos. Lo vamos a preparar, pero un montón. Vamos a guardar por lo menos 10 tapes. 10 tapes o 20. Qué buen. A ti te sale muy bueno. La boca se me hace agua. Y vamos a hacer una olla militar. Qué rico. Ya ves, que esa la mostremos. Cuando ya la semana que viene la hagamos, vamos a mostrar para la gente que no la hayan visto, que la compremos en el Carrefour. Y había, te acuerdas tú, que había otras más grandes. Yo no, más grandes no. Eso es para un campamento. Escucha, exagerado. La nuestra es grande, parece que son 20 litros, creo que es. Algo así. No me acuerdo, es enorme. Ya la mostraremos otra vez. Ya estamos en casa de Rosalinda. Vamos a cerrar la ventanita para que se nos escuche mejor. Mira, Rosalinda has caído a peinarse porque ha saltado el tinte que se echa a ella. Bueno, la herna que se echa y se ha lavado, tiene la cabeza que se la ha lavado. Me la he encontrado, me la he encontrado esa así, con la toalla que parecía Mark Simpson. No, pero se lleva así, con los pelos de los brotados. Como la, como se llama esta, esta gente es un cantante que suena así. Ah, de rock. Pues así es que ella tiene un concierto y está con su madre. Pues lo mismo. ¡Omás! Muchísimas gracias, Olga, por todos estos detallitos. Te lo agradezco. Un besito muy grande. ¿Te parece a Pocahontas con el pelaje? Estos son los regalitos que le mandó nuestra amiga Olga a mi madre. Y la ha encantado, la ha encantado todo. Ella decía... ¡Oh! La verdad que sí, que me ha gustado todo. Perfume, pintalabios, todo, todo. Ah, está como probándolo todo ahí, estándose color. Claro, pues muchísimas gracias, ¿vale? Te lo agradezco de corazón. Vamos nosotros a cenar, iba a decir. No, a cenar, no, a comer. A comer. Vamos a comer, mi madre, esto. Pucheritos, que siempre que venimos aquí es puchero. Sea verano, sea invierno, sea la época que sea. Pero le sale riquísimo. Vamos a mostrarlo. Y yemita de huevo. Su verdurita, su patatita, su garbancito. Y aquí está la pringa. ¡Oh! ¡Qué bueno la pringa! Ahí está. Que nosotros la pringa echamos la patata, la masacamos y ya después un poquito de carne. A quien le guste tocino, tocino y se basa cada uno lo que le partezca de la pringa. Un poquito de sal, un poquito de aceite de oliva. Hay gente que hace esta mantequilla. Yo también, también muchas veces he echado mantequilla. Lo masaca todo así la pringadita. Yo no, yo la verdad. Yo no me he hecho mi patata con tocino. Y me lo majo. ¡Oh! Con la carnecita. Y está. Muy bueno. A Ramón también le gusta el tocino. Yo no. La verdad que sí, que a Ramón le encanta. Mi madre es como... Uy, mi madre. O sea, mi madre y Ramón son iguales. Tienen muchos gustos. Muy similar. Y el arroz cocido también, que se lo llamo arcardito del cuchero. Mira mi madre. Ahora la ha dado por incienso como Ramón. Es que huele muy bien, ¿no? Se han vuelto las dos muy ambientales ya. Muy ambientales. No, ¿cómo se dice? Son de oriente. ¿Cómo es? Muy budista. Muy... A ver. La mano de... Y la manita está muy bien. La manita. Se pone aquí para ponerlo. Esencio ese. ¿Eh? Vamos a hacer otro. Esencio. ¿Va a poner uno, no? Que vamos a comer ahora. No, pero es que está a probarlo. Ponete. Para probarlo. Chiquillo que vamos a comer ahora. ¿Eh? Para ver cómo queda desde el pie. Pero que vamos a comer ahora. No lo vaya a encender. No, lo pongo yo ahí en la entrada. No, me refiero que estamos comiendo. Es que por lo menos a mí se me mete el olor en la cabeza. Ah, lo que afina te gusta. Y ese palme es otro. ¿Eh? O sea, lo bueno es un bueno. Pero es que queda así, Ramón. Sí, para que caiga aquí. Queda aquí. Pero tú sabes yo lo que he hecho. Que antes le tenía que cortar palito. Porque sobresale, ¿ves? Es muy largo. Pero no importa. Pero huele muy bien, la verdad. Mira ella. Qué bien le ha quedado su tinte. Sumelena, vente para la Rosalinda. Roy. Sumelena, vente. ¿Y Roy, dónde está? Ahí. Está ahí, mira. Ah. Es que cara, poli. ¿Que no te veía? Mira. Está queda súper bien. ¿A que sí? ¿A que no? Sí. ¿Qué cambio hecha? Sí. Ahora tú pasas de modelo. ¿Cómo es Ramón? Yo igual con la mofa así. Y si acuerdas a un pasamodelo, digo chiquillo. Que están las gente mirándome. Claro. Y yo te da igual, ¿eh? Nada de igual, está igual. Yo sí. La otra gente. Mira qué tipo. Yo sí. Tú te puedes creer que están los dos cortados por la misma tijera. Pues ya hemos llegado a la casa. Estuvimos en casa de mi hermana y estuvimos, nos llegamos al Mercadona por una escocilla que no hacía falta y ya estamos yo media dulzada ahora. El Ramón también. Mi madre ya se dulzó con la tarde. Que la viste con su pelo mojadito y todo. Oye, qué mona. Qué entero hablando. Que eso y nos vamos a despedir nosotros de... Sí. Yo ya me voy a poner también el pijamita este de unicornio. Pues me lo pongo yo aquí. Pero primero dulzate, ¿no? Claro. Yo estoy ya duchado. Me duché anoche. Sí. Y dulzate ahora. No me toca. Hoy. Que hace mucho frío. No me toca. Mira, tiene que enseñar también la varita de incienso que la ha puesto con la mano así. Ah, mira, ya la encendió, mira. Ya así la encendió, sí, así. Oh, qué mona. Con la mano, digo la mano. Pero esa mano me da miedo por la noche. Cómo no te veas querer si eres la risa de mi timidez. ¿Qué le pasa? Tintón. ¿Qué le pasa para adentro, hijo? Fondo de portada, que no se nos olvida. Ya te veo así. Ay, mi tatuaje, qué bonita. Mi, mi brazo que es de gimnasio. Que se nos de gimnasio, los dos cogiendo la caja. Pero chiquillo que se vea, que se vea. No te apela en las letras. Así, mira, ya está, ya está, que me sigue. Que no se ve, Maritrini. Venga, sí. Ya. No nos ha llegado a disfrutar vos. Vamos a mostrar lo que contiene esta cajita. Vamos a abrirla. Vamos a hacer unboxing. Vamos a abrirla. De todos los productos. Que, por cierto, no sabemos lo que contiene. Porque muchas veces en Instagram miramos lo que contiene la caja. Pero esta vez no hemos mirado y ni sabemos que el producto nos viene. Sorpresa, sorpresa. Disfrutamos. Es una suscripción mensual que te viene el producto muy variado, de primeras marcas. Siempre la caja supera al precio que te cuesta. Que con nuestro código, la primera caja 9,99 y a partir de la segunda 19,99. Que no tiene permanencia ninguna. Te puede dar de baja cuando quieras. En la cajita de información dejaremos el enlace directo a disfrutamos y el código de descuento. Y con nuestro código de descuento se ahorra. Sí. Un paso adelante. Anda, tú esta mañana. Un pasito para adelante, María. Tú esta mañana iba a ser. Esta mañana iba a ser un paso adelante. Iba a ser cuatro pasos para adelante. Un pasito para adelante. Un pasito para adelante, María. El valor de esta caja, el total, es de 54 euros con 41 céntimos. Anda, ¿cómo te quedas? Uh, 54 euros. Uy, ¿esto qué es? Uh, ¿eso qué es? Espera, 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 detergente de zapatillas. Sí. Un potente detergente para todo tipo de casados. Lavable a 30 grados. Su potente fórmula con un aroma neutro. Penetra profundamente en los tejidos. Neutraliza los olores y proporciona un fresco duradero. Anda, por favor. Uy, duradero. Duradero. Uh, que no me sale. Duradero. Me dio mascarita. Para los zapatos. Sí que es verdad que nos va a venir muy bien. Porque ahora con las calores y se va acercando el buen tiempo, los olores de los pies echa más pestazos. Y después los zapatos huelen también. Ay, entonces nos va a venir de maravilla cuando la vemos. Está en una pestaña. Está en un momento. Sí, vos no te pongas las pestañas. Sí, yo lo pongo para esta pestaña postiza. Uy, que bien huele, Maritrini. Estamos súper bien, ¿eh? Huele divinamente. Sabes que hago yo, que yo tengo una bolsa de red para la lavadora. Y meto ahí lo que son las zapatillas de deporte, todas las cosas. Y lo meto en la lavadora con una bolsa de red. De maravilla. Para que no estén sueltos. Y huele de maravilla. Siempre es que te viene producto así de limpieza, de alimentación, de cosmética. La marca FU... Búfalo. Búfalo. Y me decía yo, Búfalo, Búfalo. Búfalo. Venga. Uy, que bien. Estas son modernas. A ver, por aquí también. Esto es... No es leche, por aquí. No es leche. Es una combinación única de nuestra mejor avena y soja. Cultivada 100% en España. Que viene a revolucionar tus desayunos, meriendas y recetas. Anda. Uy, como me quedo muerta. Uy, te queda que te cae para atrás. Pero no es leche. No es avena y soja. Avena y soja. Y soja. Es un sustitutivo. Sí, pues está muy bien para sacar brazos y eso. Mira, oye. Desde que estoy tomando la leche con soja. Anda, que no. Uy, que brazo. De beber tantas plantas. Mira, los brazos como Popeye. Literalmente. Mira, un de estos para aquí. Ay, cereales. Mira, con 0% azúcar. Que ya no tenías cereales. Oh, la marca fitness. Y a mí, de vez en cuando me gusta tomando un poquito de estos cereales. Que tiene que estar bueno. A ver, yo por ejemplo, este no lo he probado nunca. Pero tiene pinta, mira, como salas que darle la vuelta. Puede poner como fruta. Esta que viene ahí. Ahí que viene un barrio de frutitas. Un poquito de leche. Y está muy rico. ¿Dónde que no? Del trigo de avena. Marca de fitness como nosotras. 0%. Vamos a abrir este pacatito. Que aquí vienen ya varias cosas mezcladas. Uy, ahí viene. Se escucha. Ahí se escucha. Blata, blata. Ahí bien condimito. Ábrelo. O sea, que me pone de los nervios. Yo está ahí con un cuidado. Es sorpresa sorpresa. Uh, yo que soy el típico. Que cuando un bus lo abro todo súper rápido. Uy, qué bonito. Vamos a sacar primero esto de aquí. Salsa Tex-Mex de la marca Jalios. Uy, que esta marca es muy buena, ¿eh? Elaborada con tomate de la huerta de Extremadura y Andalucía. Pimiento, cebolla y cayena. Es un complemento ideal para darle un toque perfecto a los naso, tacos, platos. Amo en el plato que se te borra. Mira cómo viene por aquí. Qué rico. Como esos pimientos. O mira, como a ti te gustan mucho los naso estos. Bueno, y a mí también. Los naso naturales. Podemos mojar un poquito. O sea, lo usamos en un cuelquecito y para dipear. Sí, sí. Y como dice que tiene picante. Un poquito picante. Y ya es, ya sabéis que es picante. Oh, es mi delirio. Qué rico. Mira, una gata por aquí. Esto que es. Se llama Noco BCA. Esto que es. Ah, contiene cafeína, vitamina y BCA aminoácidos. Es una bebida carbonatada disponible en seis deliciosos sabores. Uy, la bolsa. Blonde orange del sol, limón del sol, Miami Jewish, Melba. Uy, Melba. Uy, Melba. Cali. Yo no me pronuncia esto. Bueno, que viene de un montón de sabores. Esto que es como si fuera un Red Bull. Eh, no. No. O sea, parecido más o menos. Bueno, yo qué sé. Que no tiene a lo mejor la misma fuerza que ese. Pero vamos, que tiene cafeína. Ahora mejor cuando tú tienes tu cuerpo tan bajo. Te debo un ingotazo a veces y te pone así inactivo, ¿no? Entonces, pa, eh. Porque yo cafeína no puedo tomar. Más inactivo me voy a poner así, tan fuerte. Y este de qué estábue, eh. Ah, Strasberry. De Miami Strasberry. Oh, qué bonito. Ay, qué o qué. Ay, Maritrini. Hoy, por lo que me gusta mi dos corazones. Una caja de corazón de chocolate con les. Estos bombones y de esta marca es Strasberry. Es como los otros lindos. Somos lindores. Ya luego la cajita puede guardar para meter cositas, ¿eh? Porque la cajita está bien. Es cartón, pero es buena. Vamos a mirar el siguiente producto. Este viene por aquí. Barritas nature's bellies con proteína de cacahuete y chocolate. Mira, uno para acá, ¿no? La bondita. O te puedo llevar a Ignacio también esto. Pero en Ignacio no voy a estar en la cinta comiéndome esto. También. Esto entre horas que te apetezca lo menos tenga una cinta intra gana de comer también un chocolatito. Pues mira, una barrita de esta de proteína. Te está en Bruna. Te mete esto. Y a mí me gusta mucho, bueno, a mí me gusta, que tampoco suelo comerla mucho, pero están buenas, están muy buenas. Otro paquetito grande. Uy, digo, esto lo tengo que abrir. La cajita de bombones va a mirar cómo son. Mira, mi gente. Qué bonito. Qué suelo con su forma de corazoncito. Qué bonito. Esto para nosotros. Para cuando nos antojen. Para ocasiones especiales. De toma, una copita de vinito blanco. Bueno, lo que quiera cada uno. ¡Criñón! Uy, que están vivos. ¿Qué? ¿Cómo te...? ¿A quién se le ocurre darle la vuelta a la caja de bombones? A él. Ay, que están vivos. Mira, que están vivos. Están vivos. Uy, de verdad. ¿Para qué? ¿Qué va a mirar la etiqueta para guardarla también? También, a ver si se puede guardar. Dejala la caja de bombones tranquila. Te ve los chocolates y se pone de los nervios. Es que es el ejercicio que está tan suelto. Sí, mi amor. Pero si estás oyendo que está... ¿Para qué la agilidad? Era esto. Tenía suelto. Mira, esto es un mix. Nescafé, dos en uno. Descubre el nuevo Nescafé, dos en uno. Un delicioso café con leche para llevar siempre encima. Para él. ¿Por qué tiene cafeína? No importa. Yo no puedo tomar cafeína, ya lo sabes tú. Pero para él, claro, a él le gusta. Es café con leche. Es instantáneo. Ajá. Bueno, te calienta la leche y te echa el sobre. Está muy bien. ¿Cuántos sobres trae esto? 16. Pues 10 sobres. Está muy bien. 10 sobres. De maravilla. Venga, que la marca en Escafé está muy buena. Ay, mira qué mono. Esto nos vino la otra vez, pero un bote en grande. Y ahora han venido el Chocomer. En batidos pequeñitos. Ah, y en dosificado. En botecitos de estos. Se entrae. Y está muy bueno. Esto es lo de los antiguos. ¿Un batido de chocolate? Ay. Bueno, de... ¿De la marca Chocomer? Chocomer. Chocomer. Anda que no. Está ahí por ahí. Qué bueno. Y ya no me queda el paquetito pequeño. La joda de la corona. Para mí, el más pequeño es el que vale más caro. Sí. Que esta crema del Dr. Botanical es una crema hidratante corporal antiocidante de arándano. Que esta crema solo está valorada en 19,90. Y esta marca, que ya no ha venido algunas veces de otros productos, y es muy buena. Es buena. Ya ven, nada más que esto, ya es el precio de la caja. Sí. De la segunda caja. De todos modos, al final del vídeo, como siempre hacemos, dejamos la información de todos los productos, y se ven los precios de cada producto. Mientras que él lo va mostrando, voy a dar la información de esto. Regala a tu cuerpo una explosión de hidratación revitalizante con nuestra crema hidratante corporal antiocidante de arándano. Enriquecida con aceite de semilla de arándano, con un alto contenido en ácido graso, omega 3, 6 y 9. Este super ingrediente es famoso por iluminar la piel y nutrirla de verdad, para conseguir un acabado sedoso y flexible. Vamos, que cuando cojas a tu pareja, y le hagas un beso en todo morro, hasta así, y vas a notar una flexibilidad en la cara. De arándano. Y encima te vas a dar eso, que te vas a creer que te estás comiendo un arándano. Échame este poquito por las mejillas, anda por aquí. Yo tengo aquí las mejillas todas. Aquí una y hay otra. Huelo arándano. Que bien huele, mira. Huelo arándano. Uh, mira. Que bien se disuelve. O sea, ponga el careto para acá. A ver si me cría arándano, ¿ahí la cara ahora? Ay, mira, me encanta, mi gente. ¿Sale espuma? No, que espuma va a salir, que esto no es un shampoo. Me encanta. Mira. Mira, se queda súper hidratadita, se absorbe súper bien, y te deja muy buen arándano. Ahora un poquito que notóla. Ay, de verdad. Ahora te vas a poner hasta crema. Hombre, para probarla, un poquito. Es lo que se queda aquí en la tapa. Ya está. Oh, qué guapo te has quedado, hija. ¿No ves? Muy bien. Vamos. mi gente nosotros vamos a dejar este vídeo por aquí espero que le haya gustado si te ha gustado le das al like comparte y suscríbete si no estás suscrito y le da la campanita muchísimas gracias por todo manda un besito enorme y nos vemos en el próximo vídeo para regresar el choco choco mil no está purificado cuidado esto que te vas a comer uno no te vas a comer tú te vas a hacer la loca pero no está intentando comerse uno y eso que tiene una valla en la boca pues nada hasta con maldito